Hola amigos, bueno, creo que no son ni las 11 de la mañana todavía o andamos por ahí y a mí ya me cruje la panza porque estoy acá hace un ratito tan estimulada. Ya van a reconocer dónde estamos y es que todavía no se dieron cuenta. Estamos con Daniel Castera, gerente de operaciones de McDonald's, en un McDonald's que está divino, renovado. Y queremos saber, Daniel, cómo es el trabajo que realiza McDonald's en estos tiempos de coronavirus. Buen día Camila, un saludo a todo el equipo de ayudas informales. Bueno, te cuento, en este periodo, a ver, nosotros seguimos operando, de la mayoría de nuestros restaurantes, obviamente bajo la normativa local. Y bueno, ahora tuvimos la buena noticia de que hay que abrir los shoppings y con eso sumamos 9 restaurantes más que estuvimos abriendo y que completamos los 30 locales que esperamos. Buenísimo que hayan podido abrir todos los locales. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cuáles son las medidas que están tomando? Bueno, las medidas son variadas y muchas. Están todas dentro del concepto más protegidos. A ver, McDonald's tiene como valores, como pilares de la operación, altos estándares de higiene, la seguridad de las personas, la seguridad de la comida. Lo que hicimos con MacProtegido fue sumar nuevos elementos de protección y nuevos procedimientos vinculados con la entrega de pedidos sin contacto, el distanciamiento social y sumamos también varios procedimientos de higiene adicionales. Esto lo estamos aplicando en todos nuestros restaurantes. Y el objetivo principal es cuidar a las personas, tanto a clientes como a empleados. Y de alguna forma también... Estamos mostrando, perdón, para que la gente vaya viendo y vaya conociendo lo que vos decís. Estamos viendo las mamparas, las máscaras, los tapabocas, el uso de los guantes. También vimos el distanciamiento en el piso, las marcas. Exactamente. Bueno, en todas esas medidas ahora están, digamos, las más básicas dentro del rite, del comercio, como es el uso de tapabocas y guantes por parte de todos los empleados. Nosotros adicionalmente incorporamos las máscaras acrílicas, como podrás ver. Le entregamos las máscaras acrílicas a todos los empleados, que son más de 2.000, como un beneficio. Ellos tienen como parte de su uniforme. Es algo personal e intransferible. Vinculado también con los empleados. Bueno, ellos se colocan uniformes dentro del restaurante. No vienen a trabajar con el uniforme, ellos vienen de particular. Y se cambian nuestros vestuarios, allí se coloca el uniforme. Relacionado con eso también, con los empleados, tomamos temperatura. Acá son los chicos que llegan a trabajar y tenemos todo un protocolo de registro. Y como tú comentabas recién, bueno, tenemos también mamparas acrílicas, como veían recién ahí en las cajas. En todos los puntos de venta incorporamos este elemento. Es un elemento más de protección. En el caso del mostrador, los puntos habilitados, como podrás ver, están intercalados. De alguna forma también para garantizar el distanciamiento social de este lado del mostrador. Sumamos también las ventanas de automac, mamparas acrílicas, las tablas que utilizamos para tomar los pedidos. Otro de los puntos también que controlamos es el aforo del restaurante, ¿no? Que va desde el control de la capacidad máxima, ¿no? De clientes que podemos recibir. Y como podrás ver también, el inmobiliario también está distanciado, ¿sí? Yo también cumpliendo con la normativa local, respetando las distancias entre las mesas. Y como mostraron recién, también todas las marcas en el piso para guiar a los clientes, ¿no? Lo que tiene que ver con la distancia social, ¿verdad? Orientarlos para mantener distancia entre las personas, ¿no? Vemos que están totalmente activos, digamos, en cuanto a la limpieza. Por ahí están barriendo, recién estaban limpiando las pantallas. ¿Esto es así todo el tiempo, cada cuánto? Exacto. Como te decía, a ver, siempre fue, digamos, un valor nuestro, ¿no? El tema de la higiene y limpieza. Lo que hicimos ahora en este contexto es reforzarlo aún más, ¿verdad? Todo lo que es analización de superficies y todos aquellos puntos que puede tener contacto el cliente, ¿no? Manijas de puertas, mesas, pantallas, etcétera, ¿no? Es algo que, obviamente, como te decía recién, apunta a cuidar a las personas, ¿no? Mantener altos estándares de higiene, ¿sí? Y después estos otros elementos de protección que son muy importantes. Daniel, ya son muchos los que se animan a acercarse al restaurante, a venir a comer acá, a mantener una distancia. ¿Pero qué pasa con los que piden por delivery? Bueno, allí también tenemos una serie de medidas adicionales. Bueno, tenemos el triple sellado de la bolsa. También les pedimos a los cadetes que se pongan a col en gel en las manos, que saniticen sus mochilas. Allí tiene una mesa, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sticker identificado. El cadete coloca su mochila ahí, higieniza todo el interior de la mochila antes de colocar el pedido, ¿verdad? Buenísimo. Así que tanto para venir al restaurante como para pedir desde casa nos podemos quedar tranquilos si respetamos nosotros también. Totalmente. Así es. Y en realidad hace una serie de medidas, son muchas, ¿no? Incentivamos también el pago sin contacto. Claro. Otro punto también es el área de juegos, que está cerrada, ¿no? Va a estar cerrada hasta que sea necesario, ¿verdad? Hay una comunicación allí también. Y en relación a la comunicación, es importante también contarte que este programa Más Protegidos incorpora una serie de elementos de comunicación que informan y guían al restaurante en su estadía, ¿no? Al cliente, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Así que como experiencia, quédense tranquilos que si vienen van a ser guiados con el uso de alcohol en gel, con la presencia del tapabocas y con el cuidado de todos los trabajadores del local. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Ay, qué hambre me dio, ¿eh? Trae algunas por acá, Cami, ¿eh? Sí, son cuatro los comos mínimos. Gracias, Cami. Bueno, les contamos que el 3 y el 4 de octubre se celela...